La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro rudos, ídolos de la afición El santo, el cavernario, los demos, el busto Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métele la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tiramuzón Quítale el candado, pícale los ojos, házale los pelos, sácalos del ring A ver, a ver, vamos a ver la escolita Si no le mueves se le va a poner marida Chiquilla, vine a verte Pero me dicen que tú no vas a salir Me dicen que yo diré Que no valgo la pena que no pienso en ti Cada mañana que estoy bajo tu vestido no me pruebes si estás ahí Tu papá solo se queja en estas juntas y no te llaman porque soy muy pobre para ti Ay, 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 mi vida te volvería Sin vida es lo que sea yo lo haría por ti Ay, 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 me muero Pero desde que no puedo, no me puedo aceptar a ti Chiquilla, te espero, mi cielo Chiquilla, te espero, sin ti me muero Chiquilla, cumbia, salvadoreñas, que lindas son Poco, cumbia Impap Music, la disco móvil, puerto de la libertad Salvadoreñas, que lindas son Que me han robado el corazón Tanta boquita para besar Y yo no sé a quién amar Esas hebras con su caminar me hacen delirar Sonras de un jardín y amor, que el tiempo encontró Esas hebras con su caminar me hacen delirar Sonras de un jardín y amor, que el tiempo encontró Chamba Y dice, y dice, sí, 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 no, no Y ese es mi sombrero Trabadero No somos los mejores Simplemente somos diferentes Y las mujeres Tengo movimiento en cadera Y el movimiento en cadera Llevas negras Tengo mi sombrero Sabanero Y yo quiero bastante mi sombrerito Tengo mi sombrero Sabanero Y yo quiero bastante mi sombrerito Voy a la cumbiamba Siempre lo llevo Amanezco bailando Y no me lo quito Voy a la cumbiamba Siempre lo llevo Amanezco bailando Y no me lo quito Yo tengo mi sombrero Sabanero Es de la costa norte Colombiana Mi sombrero costeño Sabanero Me voy con mi sombrero Para la cumbiamba La cumbia, y dice Si, 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 no, no, no Puro movimiento de cadera negra, y dice Y dice Si, 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 no, no, no Llegó la fiesta cumbia pera, allá en la playa en Majahual Iremos todos con careta, para formar un carnaval Vamos alegres a bailar, vamos alegres a gozar Que ya la fiesta va a empezar, que rico vamos a gozar Vamos bailemos otra vez, que vamos para amanecer Vamos pintemos otra vez, que vamos para amanecer Vega descarga de sabor, volumen uno Estás en la hora loca de Empeñe, empeñe, empeñe ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!